Una vez finalizada la cosecha del ajo, el reto es vender el producto. En nuestro siguiente reportaje les vamos a hablar de la última iniciativa de la Mesa Nacional de Productores, que es crear una marca de calidad colectiva que les distinga de las producciones foráneas. ¿Sabemos lo que estamos comprando? Esta es una recurrente pregunta que se acentúa aún más cuando hablamos de ajos. Normalmente, cuando la gente viene aquí a comprar en particular ajos, ¿le preguntan su procedencia, de dónde vienen? Sí, me dicen que si son de las pedroñeras, y que si son rojos, y que si no son chinos, que el ajo chino no lo suele querer la gente. La gente se preocupa por eso, porque saben que está entrando mucho el ajo chino y que se puede confundir, ¿verdad? La gente lo que busca en los ajos, hay quien quiere el ajo bueno, sobre todo para sembrar, y que sea de las pedroñeras, porque lo que viene de fuera viene tratado, entonces no le nace. Yo creo que es la primera pregunta que te hacen, que si son de las pedroñeras, es la primera pregunta que te hacen. Estos los cogen ellos y sé que son auténticos de España, y además cuando no los compro aquí, que sé que los cosechan ellos, miro la marca que es de pedroñeras, o sea, que sí, que es muy importante porque los chinos no saben a nada. Para distinguir el producto de aquí, del que llega de fuera, principalmente de China, la Mesa Nacional del Ajo va a poner en marcha la marca de calidad colectiva Ajo Español. La verdad es que tenemos un buen producto, ya tenemos una denominación, una indicación geográfica protegida, que es el ajo malo de las pedroñeras, pero el otro ajo, el ajo blanco, el ajo temprano, pues se queda afuera. Y lo que trata la Mesa Nacional del Ajo, en este caso, pues es de que se identifique el producto español, el producto nuestro, el producto que se produce principalmente en Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, que es el mayor productor. De lo que se trata desde la Mesa Nacional del Ajo, como digo, es de que se identifique ese producto, que el consumidor pueda saber que está consumiendo un producto de su país o que es un producto que viene de fuera. ¿Por qué? Pues porque el producto de su país es mejor, además produce puestos de trabajo y además está con todas las garantías alimentarias, garantías medioambientales y garantías de seguridad social que no tienen los ajos que no vienen de otro sitio. No crea ninguna discriminación con ninguna región en España. El ajo se produce, aunque es cierto que es Castilla-La Mancha la líder en producción, pero se produce en Andalucía, se produce en Castilla y León, se produce en muchos sitios. El ajo español, ahí vamos a estar todos de acuerdo, con lo cual me parece muy buena idea. Unas 30 empresas de España incluirán el sello en los envases de sus productos. Los requisitos, certificar que el ajo se ha recogido en España y ha sido procesado por una empresa nacional. A nosotros los productores nos parece bien porque es una marca que queremos lanzarla para que la gente reconozca lo que compra y lo que significa la marca para todos los productores. Porque hay mucha gente que va a comprar y no sabe la marca que compra. Solamente queremos eso. Con la marca Ajo Español se evitarán además falsificaciones a la hora de etiquetar ajo chino como producto de procedencia nacional. Cualquier empresa puede comprar los ajos estos y venderlos como ajo español. Y en este caso no son ajos españoles. Y entonces la competencia es una competencia de la hacia nosotros, que estamos vendiendo ajo español. Es un fraude, con lo cual es perseguible, y desde nuestra asociación te aseguro que lo perseguimos. Es decir, cuando tenemos una denuncia la tramitamos. Hay que decir la verdad y en una etiqueta no se puede ni mentir ni engañar. Y sobre todo, si es ajo chino, es ajo chino. Y si es ajo español, es ajo español. Es importantísimo que de una vez por todas las empresas no intenten engañar al consumidor y que entre todos seamos capaces de denunciar si vemos algún caso de esos. Y para eso está el logotipo de ajo español, que será, ya digo, como estoy diciendo, pienso que va a ser muy bueno para el sector. En cuanto a las figuras de calidad ya existentes, como la Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de las Pedroñeras, los productores creen que no habrá solapamientos. Incluso puede ir de la mano, puede ser ajo español con su Indicación Geográfica Protegida, únicamente pagando, digamos, las tasas que haya en cualquier momento y cumpliendo, por supuesto, las auditorías que se realicen para que esto se califique como ajo español. ¿Y los consumidores qué piensan? ¿Y a vosotros, a los comerciantes, qué os parece que a partir de ahora se vaya a certificar con un sello de calidad que ponga ajo español? Muy bien, estupendo, lo mejor que tiene. Así la que quiera comprar más barato ya sabe lo que se lleva y la que quiera comprar calidad, pues lo llevan en el sello. Sería bueno que lo llevaran todos los productos, no solamente el ajo, sino todos los productos. Si hay un producto genuinamente español, ese es el ajo. A partir de ahora, además, con carnet de identidad.